Alguien tiene las llaves de mi alma Puedes entrar a la hora que tú quieras Para que veas si hay alguien en el mundo Que pueda darse lo que yo quisiera Yo he tratado de sacar tu vida Yo no puedo quererte limpiamente Pero ¿qué quieres que haga vida mía? Si el corazón de mí tan solo siente Tu boca, tus ojos y tu pelo Los llevo en mi mente noche y día No recuerdas que deje de quererte Después que te entregue la tiza mía Yo he pasado de sacarte de mi vida Yo no puedo quererte limpiamente Pero ¿qué quieres que haga vida mía? Si el corazón de mí tan solo siente Tu boca, tus ojos y tu pelo Los llevo en mi mente noche y día No me dudas que deje de quererte Después que te entregue la vida mía Gracias, muchas gracias ¡Bravo! Oye, yo no te conocía sus encantos, Daniel ¡Bravo! ¡Bravo!